Si sois fans de la saga de Harry Potter, seguro que sabréis que en breve va a salir el Hogwarts Legacy, un juego ambientado en lo que es el Hogwarts del siglo XIX y que saldrá a principios de febrero. Por supuesto, si lo reserváis antes de la fecha de lanzamiento en la FNAC, tendréis un 15% de descuento para las siguientes compras que hagáis en nuestra sección de videojuegos, para así tener un pequeño incentivo a la hora de reservarlo antes de la fecha de lanzamiento. ¿Y de qué va a ir Hogwarts Legacy? Sí, vamos a verlo. El juego saldrá para todas las plataformas meditarias, como por ejemplo la PS5, la PS4 e incluso Xbox, y como ya he dicho, discurrirá en lo que es el siglo XIX. Antes de lo que son las películas de Harry Potter, tendremos el castillo de Hogwarts, dispone para nosotros, ya que es una aventura abierta, y también los alrededores y lo que son los escenarios típicos de las películas y que conocemos del universo de Harry Potter. Nos podemos mover libremente, ya que es un juego de formato abierto y está avalado por el estudio Avalanche, que por ejemplo han desarrollado también el Jaws 4, con lo que tenemos también asegurado que tiene una experiencia notable en este tipo de videojuegos. Así que si queréis hacer vuestras pociones, volar con la escoba por lo que son los castillos de Hogwarts y hacer todo lo que habéis visto en las películas de Hogwarts, aseguraos de no perderos este título. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!